Un nuevo hecho de inseguridad en barrio Chesortu tuvo lugar en esta cortada, Moya al 3800, la cual se ubica a poco de la terminal. El robo por parte de dos motochorros quedó filmado. En el video se puede ver como una persona iba transitando cuando en cuestión de segundos una moto pasa por el lugar. El acompañante del rodado baja y le arrebata las pertenencias. Los vecinos afirman que la zona se insegura a cualquier hora y que hasta van cambiando sus hábitos para evitar ser víctimas de los delincuentes. La zona por la parte de la terminal y todo eso es mucho arrebato. Y es normal, o sea, no te dice que es normal, pero sucede muy a menudo. Y cuando llegas a tu casa en esta cortada, llegas, fíjate que no venga nadie, si llegas muy tarde no entra el auto al garaz, lo dejamos en la calle, entramos, esa precaución. Mucho tiempo, no es de ahora, ¿viste? Pero en esta cortada no es tanto, por eso yo ni me había enterado. Acá en la cuadra hay gente que tiene cámaras de seguridad. Las casas con rejas, con alarmas. Por ejemplo, nosotras, desde las personas mayores, tratamos de no salir de noche. Salimos más temprano, aunque ahora ya no hay horario. Y a la noche salimos con el perro a pasear, pero no hemos tenido problemas. Pero sí tuvimos que enrejar la puerta y estas cosas porque vivimos en casa de pasillo. Y bueno, nosotros vivimos acá hace dos o tres años y por ahora no hemos tenido. En realidad la gente se ha cuidado un poco más, vemos un poco más de rejas y movimiento a la noche, vemos un poco menos, pero tal vez ahora con el mercado del patio también ha crecido un poco la cantidad de movimiento en el barrio.